La República Bolivariana de Venezuela, el pueblo venezolano, ante los últimos ataques, amenazas de los Estados Unidos. Recordemos que ya suman 168 ataques constantes entre documentos, señalamientos, pronunciamientos, declaraciones a través de los medios de comunicación, etc. por parte del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo venezolano. En estos momentos el presidente Nicolás Maduro hace entrada en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional, donde es recibido por los diputados, miembros del Ejecutivo Nacional, acompañado por miembros también del Gobierno Nacional, representantes del alto mando de la Guardia de Honor también, para hacer entrega y presentación de este documento importantísimo, que tiene como objetivo fundamental, como lo hemos señalado y como bien lo recordaba el compañero Jesús Manzanares, la defensa de la integridad del pueblo venezolano. Venezuela se respeta, ha sido una de las principales consignas que ha levantado el presidente de la República Nicolás Maduro ante estos últimos ataques, donde el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acaba el día de ayer de emitir un decreto que declara a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es decir, el presidente de los Estados Unidos asume públicamente el ataque contra el pueblo venezolano y señala al pueblo venezolano, un pueblo profundamente democrático, profundamente pacífico, como una amenaza a sus intereses imperiales. Por eso motiva el presidente de la República, ha tomado la decisión en consulta con el alto mando, también de traer este documento legislativo que busca garantizarle al pueblo venezolano la defensa de todos sus derechos, principalmente de la soberanía nacional, que no solamente reside acá en el territorio nacional, sino también en todos los bienes y activos de la República que se encuentran en el mundo, pero también en los Estados Unidos. Es bueno también señalar que este proyecto habilitante que trae el presidente de la República se enmarca en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde este señala son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes a fin de establecer las directrices, propuestas y marco de las materias que se delegan al presidente de la República con rango y valor de ley. Artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También vamos a recordar parte de algunas de las intervenciones que ha realizado el gobierno de los Estados Unidos a lo largo de los últimos 200 años de historia de nuestro continente de Latinoamérica. En el año 1823, la doctrina Monroe declara que América Latina se considera esfera de influencia para los Estados Unidos. En 1846, Estados Unidos emprende una guerra contra México y desprende gran parte del territorio y lo suma al propio territorio de los Estados Unidos. En el año 1904, la infantería de marina estadounidense desembarca en República Dominicana para sofocar un levantamiento armado opositor. En el año 1915, los marines ocupan Haití para restaurar el orden. Por estos motivos, el presidente de la República, por esta rica historia latinoamericana, toda ella plagada de los ataques imperialistas de los Estados Unidos, hace acto de presencia en la Asamblea Nacional para pedir poderes especiales a fin de defender la patria ante cualquier amenaza que promuevan los Estados Unidos. Seguimos haciendo recapitulación de esos ataques imperiales contra los pueblos de Latinoamérica y recordamos que en el año 1954, la CIA orquesta el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz en Guatemala. También en el año 1961, fuerzas norteamericanas reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por Estados Unidos invaden Cuba por Bahía de Cochinos. En 1973, los militares toman el poder en Uruguay, apoyados por Estados Unidos y más adelante, en ese mismo año, también atacan, bombardean el Palacio de la Moneda en Chile y salen del presidente Salvador Allende. Es así como continúan los ataques injerencistas de los Estados Unidos que vienen desde el Congreso Ampictiónico de Panamá, convocado por el libertador Simón Bolívar, el cual fue saboteado también por los representantes del naciente imperio estadounidense en aquellos años, iniciando la década de 1820. También en el año 2002, Venezuela sufrió nuevamente los ataques imperiales cuando el gobierno de Estados Unidos financió tanto grupos de francotiradores como todas las maniobras que se realizaron para poder darle un golpe de Estado al presidente. En aquel momento, Hugo Chávez Frías. Ante estas amenazas, ante estos constantes ataques contra los pueblos del mundo que realizan los Estados Unidos hoy, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hace acto de presencia en la Asamblea Nacional para pedirle a esta Asamblea en pleno que le acompañe en la defensa de la soberanía nacional y en la defensa del pueblo venezolano. Por estos motivos, escuchan ustedes en estos gritos de estos legislativos y también de los presentes en la Asamblea, Maduro al gringo, dale duro. Es el mensaje, es el llamado que le hace un pueblo a través también de sus diputados para garantizar todo lo que sea necesario a fin de garantizar la defensa de la patria. Es decir, hoy, una vez más, los Estados Unidos tratan de atacar al pueblo venezolano. Seguimos escuchando de inmediato palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Caballo Rondón. A.N. Televisión, A.N. TV, buenas noches compañeros del Poder Popular, A.N. Radio, venezolana de televisión. Ciudadanos compañeros Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, bienvenido a su casa. Ciudadanos representantes del Poder Popular y Pueblo Bolivariano de Venezuela, Ciudadanos Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República, bienvenido. Bienvenido a Ciudadanos Cilia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos Rodolfo Marcos Torres, vicepresidente sectorial para Economía y Finanzas y ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, bienvenido. Ciudadanos Carlos Osorio Zambrano, vicepresidente sectorial para la seguridad y soberanía agroalimentaria y coordinador de Estado Mayor de la Guerra Económica, bienvenido. Ciudadanos Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial para la Planificación y el Conocimiento y ministro del Poder Popular de Planificación, bienvenido. Ciudadanos Héctor Rodríguez, vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones y ministro del Poder Popular para la Educación, bienvenido, queridos compañeros. Ciudadanos almirantes Carmen Melente, vicepresidenta sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, bienvenida. Ciudadanos Jaqueline Faría, ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Querido compañero general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y demás generales y almirantes, comandante del Ejército Nacional Bolivariano, de la Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Aviación Nacional Militar Bolivariana, de la Milicia Nacional Bolivariana, bienvenido. Demás ministros y ministras y viceministros del Gabinete Ejecutivo. Almirante Wolfgang López, segundo comandante estratégico operacional. Ciudadanos Jorge Rodríguez, alcalde del municipio bolivariano Libertador. Ciudadanos Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital. Ciudadanos Mayor General Gerardo Izquierdo Torres, comandante general del Ejército Bolivariano, bienvenido, querido compañero. Almirante Jairo Avendaño Quintero, comandante general de la Armada Bolivariana, bienvenido, compañero. Mayor General Eutimio José Criollo Villalobos, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, bienvenido. Mayor General Néstor Luis Riverol Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, bienvenido. Mayor General José Rubio Silva, comandante general de la Milicia Bolivariana, bienvenido. Distinguidos invitados especiales, señoras y señores, bienvenidos a esta sesión de la Asamblea, tal cual como ocurrió más temprano, nosotros hicimos la propuesta de una moción de urgencia debido a la solicitud hecha por el compañero presidente Nicolás Maduro Moro de presentar él mismo, acá ante la Asamblea Nacional, la propuesta de ley mediante la cual la Asamblea Nacional autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se deleguen de acuerdo pues con lo establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, querido presidente, este es su casa, usted lo sabe. Y usted sabe que cuenta aquí con diputados y diputadas bolivarianos, revolucionarios, revolucionarias, patriotas y sobre todo chavistas dispuestos a apoyar a la revolución bolivariana en todas aquellas coyunturas que se nos presenten y que nos permita defendernos bajo cualquier circunstancia de amenazas internas o externas. Sin más preámbulo pues tiene la palabra nuestro querido compañero presidente Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante compañero. Plantear los puntos específicos que este documento legislativo que trae el día de hoy pretende manifestar para de esta manera garantizar. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolivar. Queridos estimados y estimadas diputados y diputadas, diputados y diputados de la asamblea de nuestra muy amada República Bolivariana de Venezuela, diputado presidente, compañero Diosdado Cabello Rondón, presente y siempre consecuente. Vicepresidente, diputado Elvis Amoroso, presente y siempre consecuente. Querida camarada, comunicadora social, mujer valiente Tania Díaz, vicepresidenta de la asamblea nacional. Compañeros vicepresidentes, Jorge Arriaza y demás vicepresidentes de gobierno, presentes, Héctor Rodríguez, Ricardo Menéndez, Carlos Osorio, Marco Torres, la almiranta en jefa que ayer, hoy más bien en la madrugada, asumió el despacho de la presidencia y continúa al frente de la vicepresidencia de soberanía política y paz. El compañero Elías Agua no se encuentra presente, el vicepresidente de socialismo territorial, porque en este momento se encuentra en Vietnam. Trabajando todos los planes de cooperación, presidiendo la comisión mixta con Vietnam, hermano pueblo de Vietnam, a quien aprovecho a enviar todo nuestro saludo patriótico, bolivariano, humano, al pueblo de Jochimim, de Nuguyen, Yep, Yep, héroes de un pueblo verdaderamente valiente. Salud. Siendo frío aquí. Diputados, diputadas. Compañeros miembros del alto mando militar, general en jefe, Padrino López, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada, hoy leyeron un comunicado extraordinario que va haciendo doctrina militar, constitucional, democrática, antiimperialista, doctrina, verdadera, comunicado que hoy compartieron con la oficialidad joven, con los cadetes, en el Seminario Nacional de Pensamiento Militar Bolivariano del comandante Hugo Chávez. Igualmente quiero saludar los comandantes generales del ejército, mayor general Izquierdo Torres, de la Armada Almirante Jairo Avendaño, de la Aviación Militar Bolivariana, mayor general Eustimio Criollo, de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Néstor Reverol, y de la Milicia Nacional Bolivariana, mayor general Rubio Silva. Hermanos, compañeros, y a través de ustedes un saludo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, diputados y diputadas, hombres y mujeres del pueblo que nos acompañan y que nos escuchan en cadena nacional de radio y televisión, envío un saludo en cadena a toda Venezuela, siendo las 6 y 30 minutos de la tarde de hoy, 10 de marzo. diputados del bloque mayoritario de la revolución, del cambio, así lo llamamos en aquella época temprana, el bloque del cambio, cuando en estos espacios estuvimos dando la batalla por la verdad de Venezuela, en aquellos años 2000, 2002, 2003, diputados del bloque opositor de los distintos estados del país, mi saludo, saludé apenas a 3, 4 de ustedes, pero extiendo mi saludo a todos los diputados y diputadas de la bancada opositora. Igualmente, quiero el día de hoy, 10 de marzo es el día del médico, ¿verdad? Y la médica. Un saludo a los médicos del país. que están todos los días atendiendo a nuestro pueblo en hospitales, ambulatorios, luchando por la salud del pueblo. Un saludo a los médicos presentes aquí, a las médicas, a los que curan el cuerpo y a los que curan el alma, como Cristóbal Jiménez, que con su canto nos trae frescor y oxígeno para vivir. saludo a todos y a todas. Quiero agradecer, diputado Diosdado Cabello, la gentileza de la Asamblea Nacional al aceptar esta visita oficial, institucional, que estoy haciendo a la Asamblea Nacional en su propio hemiciclo de debate, de trabajo permanente. Para entregar de manera directa, subiendo toda la responsabilidad, esta solicitud constitucional para una ley habilitante que me dé poderes suficientes para defender la paz, la soberanía y el desarrollo íntegro de Venezuela ante la amenaza del gobierno de los Estados Unidos. Una ley habilitante antiimperialista, segunda ley habilitante que vengo a solicitar en base a la Constitución y a la necesidad nacional. Esta ley esta ley habilitante surgió como una necesidad. una necesidad de tener poderes constitucionales que me permitan moverme en el complejo escenario que se ha abierto para Venezuela. El día de hoy he hablado con presidentes, presidentas de América Latina, del Caribe y puedo resumir en una sola palabra o en dos el sentimiento que recorre América Latina y el Caribe hoy y el mundo ante la ley aprobada por el presidente Barack Obama contra Venezuela. en primer lugar es un sentimiento de incredulidad. Nadie puede creer que Venezuela sea una amenaza contra los Estados Unidos de Norteamérica y no lo pueden creer porque es falso y es mentira. Venezuela no es y no será jamás una amenaza ni de Estados Unidos ni de ningún país del mundo porque somos un pueblo noble de paz. un pueblo pacifista, un pueblo democrático, humanista, un pueblo que tiene una política internacional en búsqueda del entendimiento, la convivencia, la paz de nuestra región y del mundo porque somos un pueblo líder en la lucha por la integración, la unión, la paz, la independencia. Incredulidad y el segundo sentimiento indignación y alrededor de la indignación rechazo. Hay un rechazo unánime y general en el mundo a la ley aprobada por el gobierno imperialista de Barack Obama. incluyendo incluyendo importantes sectores de opinión de los Estados Unidos de Norteamérica, intelectuales, dirigentes sindicales, congresistas, afrodescendientes, hermanos hispanos y latinoamericanos, movimientos sociales, comunidades que de manera creciente comienzan a expresar su opinión de rechazo y hacer un llamado a la paz. Incredulidad, indignación es lo primero que sentimos nosotros cuando supimos esta aberración. es una aberración histórica. No se puede llamar de otra forma. ¿Saben ustedes, diputados y diputadas, compatriotas que me escuchan, que este conflicto entre el surgimiento y existencia de un imperio en el norte de América tiene más de 200 años en los Estados Unidos de Norteamérica se gestó la independencia de la metrópoli británica en la misma dirección y dinámica en que surgió la idea de constituir un nuevo Estado Imperial ahora en territorio americano. es la historia que nos habla y que nos enseña a todos y a todas el propio surgimiento de las 13 colonias independientes por allá alrededor del río Delaware Philadelphia lo que hoy es Washington Boston Baltimore Nueva York las 13 colonias que se independizaron en un pequeño espacio que quizás sea del tamaño de lo que hoy es Venezuela o quizás menos y todas sus instituciones que se rebelaron al imperio británico fueron constituyéndose con la misma ideología de grandeza imperial y de dominación cada una de las instituciones el ejército estadounidense y su concepto el Estado estadounidense y su concepto Estados Unidos de América suficiente material de discursos y tesis de los fundadores de Estados Unidos formulando el concepto de lo que debía ser los Estados Unidos de América como el centro que agrupara a todos los estados y territorios que surgieran de lo que era América entonces y el concepto del destino manifiesto el destino manifiesto que de acuerdo con estas tesis colocaban a la élite que fundaba Estados Unidos y que la iba a dirigir con el destino manifiesto de gobernar América y el mundo y las tesis luego de James Monroe de América para los americanos y toda la conducta que tuvo la élite estadounidense en contra de la independencia nuestra es la verdad de la historia los conflictos de hoy no son sino una manifestación de una historia que marca los tiempos desde hace 200 años 200 años de las expresiones proféticas del libertador Simón Bolívar cuando ya se iniciaba la república la tercera república bolivariana ya en el Orinoco en Angostura y las tropas nuestras tropas las tropas de nuestros abuelos capturaron dos barcos llenos de armas que venían de los Estados Unidos de Norteamérica a apoyar las tropas españolas y a la vez y a la vez los enviados del libertador a buscar armas pólvora allá en el norte en Nueva York eran capturados enjuiciados y condenados a 10 20 años de cárcel quienes dirigieron el imperio estadounidense siempre consideraron la independencia del sur como una amenaza a su apetito imperial de apoderarse de nuestras tierras de nuestras riquezas como parte del destino manifiesto no es nuevo que nos declaren amenaza persiguieron a Bolívar lo persiguieron y lo marcaron enviaron diplomáticos ya formados en el concepto de su madre británica a intrigar en todas las capitales en donde se combatía por la libertad y la independencia del sur hasta allá a Buenos Aires hasta Santiago de Chile hasta México llegaron los enviados a malhablar de nuestro libertador a calificarlo de el loco del sur a calificarlo de distintas formas a quien lideraba la más grande epopeya de libertad que jamás se ha conocido en todos los tiempos de nuestra américa el libertador Simón Bolívar dejó con su capacidad su inteligencia dejó marcado su momento histórico sin ningún tipo de vacilaciones vacilaciones era su visión del mundo que le tocaba y como lideraba esta parte del mundo desde aquí se empinaba en las más altas cumbres que liberó y podía ver cómo se movían las fuerzas de entonces no había satélite ni internet ni teléfono celular ni dosier envío un saludo al periodista Walter Martínez que ha estado luchando por su salud y se está recuperando un saludo dosier el mejor programa de la televisión mundial imagínense ustedes a Bolívar a Sucre viendo dosier él era su propio dosier y podía ver lejos además porque de estas tierras de este mestizaje ha surgido una fuerza mágica espiritual que ni los españoles ni los gringos pudieron comprender cuando fue imperio España y ahora este imperio no lo podrán comprender diputado Zambrano compañero diputado Stalin González diputado Pizarro no nos podrán comprender nunca desde el norte esta fuerza que nos mueve que nos lleva esta pasión este amor este sueño que ha completado varias etapas de nuestra historia no podrán nunca los que confabulan y se conjuran para repartirse nuestras riquezas a nuestras expensas y pretenden amenazarnos para que nos arrodillemos ni se arrodilló el libertador Bolívar cuando le tocó enfrentar las amenazas del enviado Irving de Washington ni nos arrodillaremos jamás nosotros frente a este imperio arrogante que agrede y amenaza Venezuela entera decían libertador esto es muy importante son 12 minutos para las 7 de la noche y a esta hora hay muchos niños niñas llegando a su casa jóvenes del liceo estudiantes universitarios aquí al frente tengo el rostro maravilloso conmoviéndome desde su alma eterna de Robert Serra joven venezolano mártir de la revolución bolivariana honor y gloria a Robert Serra mártir que le tocó partir temprano como los mártires que vienen a hacer a traer su luz y se despiden a esta hora es importante estimular el debate con nuestra juventud sobre la historia grande un pueblo que conoce su historia y que la usa como base es un pueblo que tiene garantizado su grandeza que tiene garantizado ser dueño de su futuro un pueblo que desconoce su historia sencillamente cae indefectiblemente en los ciclos de dominación dolor como nos tocó a nosotros durante tantas décadas tantos años una de las virtudes de nuestro comandante Hugo Chávez sin lugar a duda fue rescatar la historia de la patria y convertir la historia en fuerza viva de impulso hacia el futuro hizo sentir orgulloso hizo sentir orgulloso a los venezolanos y orgullosas a las venezolanas de nuestra historia de Bolívar de Huaycaipuro de Sucre de la bandera tricolor de las ocho estrellas del escudo del caballo indómito galopando hacia el futuro libre nos hizo sentir orgullosos orgullosos a todos a los que aplauden y a los que no aplauden nos redescubrió el mundo de la patria y sus símbolos y su historia y su grandeza por eso para solicitar esta ley habilitante creo necesario abrir el debate sobre nuestra historia reabrirlo dinamizarlo a todo nivel elevar un debate de altura sobre la historia sobre el presente y sobre el futuro decía el libertador Simón Bolívar en una carta a Santander el 23 de septiembre de 1822 por allá por el sur ya estaba con las tropas libertadoras en el sur que grande Bolívar ¿verdad? caracterizando el mundo que veía ya cerca de llegar a la cúspide de la victoria decía comillas cuando yo tiendo la vista sobre la América la encuentro rodeada de la fuerza marítima de Europa quiere decir circuida de fortalezas fluctuantes de extranjeros y por consecuencia de enemigos era el tiempo de la triple alianza en Europa y de los que decían que volvían a América a reconquistarla una vez derrotada España venían a repartirse nuestras tierras en aquella época era vulgar el imperio los imperios hoy usan el guion de Hollywood para maquillarse y para disimular dicen luchar por los derechos humanos y por eso bombardean Libia e Irak y matan millones de hombres y mujeres en el mundo para defender los derechos humanos de los que matan pero en CNN en Fox News salen como grandes demócratas y son genocidas dice el libertador más adelante después hallo que está a la cabeza de su gran continente americano una poderosísima nación muy rica muy belicosa y capaz de todo fueron las primeras alertas del libertador ya estaba viviendo la realidad de que Estados Unidos no reconocía nuestra independencia no la acompañaba las élites mandaba armas para las tropas españolas apresaba a los patriotas que iban a buscar armas hiper estrechos en los Estados Unidos y los condenaba en largo a este debate entre amenaza y agresión igualmente en otra carta Santander el 13 de junio 1826 le escribe desde el Magdalena Santander así yo recomiendo a usted que haga tener la mayor vigilancia sobre estos americanos que frecuentan las costas son capaces de vender a Colombia por un real pendiente de los lobistas que ya venían de Washington a malhablar del libertador y a ofrecer y a ofrecer a engañar a comprar a manipular para dominar nuestras tierras no le faltó razón al libertador luego de todos los hechos históricos del asesinato de Sucre de su propia muerte el 17 de diciembre del 830 de su perdón y su negativa fusilar a Santander luego de que Santander preparó el asesinato de Bolívar cuando volvió de Europa Santander entregó a Colombia a las élites de los Estados Unidos de Norteamérica esa es la historia más adelante el libertador caracterizando su momento como un profeta decía 7 de octubre en relación respondiéndole una carta a Bautista Irving agente especial de los Estados Unidos que vino a conversar con Bolívar y le decía no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela Bolívar el Orinoco defendiéndoles contra España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte lo mismo es para Venezuela combatir contra España en el 818 todos los Estados Unidos y los derechos que se Nancy se denomina la gran parte de la República de la República de la República ¡Gracias! Estos conceptos, gracias, estos conceptos no surgieron, aquí hay varios profesores universitarios, E. Arle Herrera, Eduardo Piñate, entre los que veo, Ricardo Sanguino, no nombro la oposición porque me piden derecho a réplica, de acuerdo al reglamento. Hay varios profesores universitarios y estudiosos de la historia, saben que estos conceptos no surgieron de la academia, ¿no? No surgieron de reflexiones de algún filósofo que se haya retirado a la gran sabana o a la montaña, del Tíbet, surgieron de un jefe, de un guerrero. 1818, ¿dónde estaba Bolívar en el 18 cuando dice esto? Estaba fundando la Tercera República, estaba en Guayana, estaba en Angostura, estaba preparando el Congreso Constituyente de febrero de 1819, estaba preparando el plan para ir y sorprender al Imperio Español en Boyacá, estaba preparando el plan para unir las tropas de Oriente, las tropas del Sur y las tropas de los Llanos, del gran Centauro Paez. Era un combatiente, era un guerrero, y por ser un combatiente y un guerrero logró desarrollar la más grande inteligencia que sólo desarrollan los revolucionarios, los guerreros, los hombres, las mujeres auténticas. Y no lo desarrolla más nadie, para poder ver el tiempo que vive y sobre todo ver los tiempos futuros. Así lo hizo el Libertador. Pudiéramos estar aquí recorriendo la historia durante horas maravillosas, hermosas, y no lo haré, pero quizá sea con una frase, escrita en carta a Patricio Campbell, desde Guayaquil, que nuestro Libertador sentenció proféticamente lo que después sucedió. y creo que ha dejado de suceder para siempre cuando el libertador dijo de su propio puño y letra dijo los Estados Unidos de Norteamérica parecen destirados por la providencia a plagar de miseria a la América en nombre de la libertad los desnudo para todos los tiempos lamentablemente 100 años después esto cayó como una sentencia sobre los pueblos de América y los Estados Unidos dominó todo el siglo XX América Latina y el Caribe y nos plagó de miseria de pobreza, de necesidad de analfabetismo, de atraso a nombre de la libertad a nombre de la forma de vida americana estableció sus garras siglo XX completo de América Latina y el Caribe fue un siglo de invasiones golpes de Estado dictadura saqueo vulgar abierto fue un siglo en que maduró en todo el continente una corriente democrática rebelde progresista revolucionaria que representamos nosotros y un sinnúmero de movimientos y líderes y lideresas del continente siglo XX fue un siglo bueno en Venezuela en 1908 tuvimos el primer golpe de Estado creo que ninguno de los historiadores estudiosos estudiantes hoy puede decir lo contrario el golpe de Estado contra Cipriano Castro fue un golpe de Estado preparado facturado y dirigido ya por las petroleras estadounidenses y el gobierno de los Estados Unidos en 1908 el golpe de Estado contra Rómulo Gallegos en 1948 fue un golpe de Estado con la participación aviesa directa del embajador de Estados Unidos en Caracas camarada Zambrano antes el golpe de Estado contra Isaías Medina Angarita por el 50-50 fue dirigido vulgar y abiertamente por los representantes de las empresas petroleras estadounidenses en Caracas claro siempre en todas las épocas las corrientes nacionalistas patrióticas supieron conseguir los caminos para irrumpir en Venezuela si bien es cierto que el golpe de Estado contra Medina Angarita gran general de nuestra patria extraordinario hombre de la historia lo dio la embajada americana y lo dieron las transnacionales petroleras también es cierto que el partido Oción Democrática con su liderazgo de Andrés Eloy Blanco del maestro Prito Figueroa de Domingo Alberto Rangel movían las calles y llevaron un proyecto nacionalista popular antiimperialista a la constituyente del 46 y del 47 también es cierto y cuando Rómulo Gallegos asumió auténticamente un proyecto para construir un país democrático alejado de los mandatos de Washington también fue derrocado y enviado en un avión a La Habana la historia del siglo XX todo 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 las invasiones Haití la martirizada Haití ¿cuántas veces la invadieron en el siglo XX? y le impusieron largas dictaduras oprobiosas apoyadas por las élites de Estados Unidos Guatemala de Jacobo Arben 50 años después hace unos años atrás salió un comunicado del departamento de Estado pidiéndole perdón al pueblo de Guatemala porque 50 años después se dieron cuenta que Jacobo Arben no era comunista fue aquí en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela cuando se inauguró que sesionó la OEA y hubo el coro imperial que controlaba los gobiernos de América contra ese patriota extraordinario patriota coronel del ejército guatemalteco Jacobo Arben y fue masacrado el pueblo guatemalteco toda la década del 50 60 70 80 hasta que en los 90 lograron un acuerdo de paz 40 años de masacre se estima que más de 600 mil muertos hubo como producto de esta invasión y sus subsecuentes gobiernos despóticos nunca hubo OEA ni 6DH para los asesinos del pueblo guatemalteco y el golpe de estado contra Joao Goulart 1964 todos los documentos desclasificados todos diputados diputados todos los documentos desclasificados de las agencias de Estados Unidos CIA Departamento de Estado Pentágono Casa Blanca todos demuestran el conturbenio entre la élite estadounidense el embajador en Brasil para derrocar a un hombre extraordinario un demócrata Joao Goulart le hicieron una guerra económica le desaparecieron los productos le hicieron una guerra de precios le hicieron una campaña mediática para decir que estaba loco le desestabilizaron al país y al final impusieron una dictadura de dos décadas de Brasil dos décadas para los brasileños nunca se entregó los movimientos sindicales los movimientos de la teología y de la liberación los movimientos de cantores caetano veloso movimientos políticos de lo que después fue y es el lulismo lula representa la unión de todas las corrientes que fueron surgiendo precisamente de resistencia a las dictaduras y a las formas oprobiosas que se impusieron en Brasil y luego en Chile Chile Juan Bosch 1965 República Dominicana 40 mil marines 40 mil marines para ahogar la democracia y la búsqueda de modelos propios de los pueblos para su desarrollo social económico siglo XX marcado por el intervencionismo directo por los golpes de estados inducidos por la desestabilización por desconocer que los pueblos existimos por tratar de detener lo que en América Latina y el Caribe es indetenible las corrientes históricas rebeldes revolucionarias nacionalistas bolivarianas patrióticas antiimperialistas no lo han podido en un siglo con dictadura no podrán en el siglo XXI tampoco por ninguna vía podrán con nosotros se los juro desde mi alma de revolucionario les juro no podrán con Venezuela ni con amenazas ni con agresiones ni de ninguna forma podrán con la patria de Bolívar y cumpliré mi juramento a costa de mi propia vida si tengo que darla y el siglo hay crímenes de crímenes hay crímenes de crímenes yo también te amo oíste viejito te amo también con el corazón de un hombre patriota crímenes crímenes hay crímenes horrorosos que quedan marcados por siempre creo que si hiciéramos una consulta aquí entre diputados y diputadas todos estaríamos de acuerdo en calificar como abominable el golpe de estado de Pinochet contra ese extraordinario humanista y socialista del siglo XX Salvador Allende creo que no saldría ni un diputado ni una diputada a justificar ni a apoyar ni uno saldría como cuando uno ve Allende cada vez lo entiende más se los digo siempre hemos amado al pueblo de Chile y su historia la unidad popular de Allende y la resistencia cuando fuimos muy jóvenes apoyamos la resistencia chilena con todo lo que pudimos desde aquí muchas veces soñamos con ir a luchar en Chile contra la dictadura pinochetista siendo muy jóvenes y estoy seguro que muchos de los de aquí soñamos eso algunos venezolanos tuvieron la oportunidad de ir a luchar a las calles de Santiago en la clandestinidad compañeros nuestros de aquella época Salvador Allende cuántas pruebas tuvo que dar Salvador Allende de su compromiso democrático con su pueblo cuántas denuncias hizo Salvador Allende en la ONU no había OEA que recogiera una denuncia la OEA era el ministerio de colonia para invadirnos y a Allende le dijeron lo mismo todo el tiempo ¿hasta cuándo Allende? ocúpate de los problemas que no hay carne que no hay leche Allende Allende la inflación nos come deja de estar pensando que qué imperialismo trabaja Allende pobre Allende digo yo hoy pobre Allende no tenía los recursos que tenemos nosotros en Venezuela para atender a nuestro pueblo no le dieron chance de desplegar su proyecto de justicia y de igualdad aquí sí nuestro comandante con el apoyo del pueblo y la fuerza armada pudo desplegar este gran proyecto con las misiones grandes misiones y tenemos fuerza pulmón sabemos hacer las cosas y a pesar de que la orden que dieron contra Allende quedó grabada la orden ¿quién puede hoy negarla? quedó grabada la orden de Nixon a Kissinger y de Kissinger a un subalterno la economía chilena debe chillar la orden primaria fue Allende no debe asumir por eso matan al jefe del ejército que era leal lo asesinan Snyder la economía chilena debe chillar la misma orden dieron en el mismo lugar Maduro no puede llegar a un año la economía venezolana debe chillar bueno chillarán ellos porque nuestra economía va a echar para adelante con nuestro pueblo con nuestro trabajo con nuestro país nuestro país va a lograr aprovechando esta oportunidad de la vida va a lograr construir su independencia tecnológica productiva económica con esfuerzo propio y con apoyo del nuevo mundo ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Diputado Diosdado Cabello compañero Diosdado ¿cuántas batallas hemos dado? Cuando uno ve a Yende en el tiempo Le nace un sentimiento como a un padre Cuando uno ve sufrir a un padre, ¿verdad? O a su madre No lo que quiere es estar con él, con ella En las circunstancias que sea O a un hijo Quien acepta que se metan con su hijo O con su nieto, o con su hija Nadie Son sagrados No siente en el pasar del tiempo, en la lejanía Un sentimiento especial de solidaridad y de comprensión Salvador Yende Al final quedó solo Solo Y dio un testimonio gigantesco Frente a tanques y aviones de guerra Salió solo con su casco Con su fusil que le había regalado el comandante Fidel Castro A combatir a los fascistas Y luego cuando al final Ya habían destruido el palacio presidencial de la moneda Y sintió las botas del fascismo llegar para detenerlo No, prefirió darse un tiro E inmolarse Para echar su cuerpo y su cadáver por encima de los fascistas Y marcarlos por la historia de los siglos De los siglos como quedó marcado Pinochet y los fascistas de entonces ¿Se ha visto más valentía en la historia de algún lugar del mundo? ¡No! Ni el más grande de los novelistas Ni García Marque en su tiempo Ni Julio Cortázar Los más grandes novelistas Ni Gallegos Pudieron idear un personaje De la erosidad De la valentía Del coraje Del compromiso auténtico de Salvador Allende Nadie podría imaginárselo Esa es la América que pare héroes ¿Oyeron? Esa es la América Que pare pueblos héroes Solo quedó Allende Traicionado El pueblo desarmado Él fue leal a su idea Y se negó a preparar al pueblo Fue objeto de mil tensiones De la izquierda Él y su circunstancia Y decidió dar el combate solo Y luego 18 años de dictadura Atroz Brutal Siglo XX El siglo XX Que tiene la marca Más brutal Del imperio estadounidense Ustedes saben que Uno de los grandes legados Del comandante Chávez Que dejó para nuestra patria Es que nosotros de Venezuela Podemos hablar con la verdad Porque no le tememos a nadie Y podemos decir las grandes verdades Que hay que decir Una y mil veces Sobre la historia pasada Y la historia presente No hay que describir Porque la propia historia De la dominación El saqueo Porque la propia historia De la dominación El saqueo Y la agresión imperialista Ya es dramática Y exagerada Y exagerada En todas sus dimensiones Meter 40 mil marines Para dominar al pueblo De República Dominicana Por eso es que América Todavía recuerda Y recordará por siglos Así como se recuerda La batalla de Acucho De Carabobo De Boyacá Por siglos América Recordará Como el pueblo de Cuba En 72 horas Pudo derrotar El intento De invasión De Bahía de Cochinos En abril del 1961 Con una fuerza aérea Traída del exterior Con las insignias De la fuerza aérea cubana Con los barcos de guerra Al frente Con miles de hombres Entrenados En Guatemala En Nicaragua La Nicaragua de Somoza Y no pudieron Y al frente se fue El gigante Fidel Castro Que ahí anda De pie Como un gigante Gracias comandante Fidel Castro Por todo su apoyo Yo quiero Agradecer Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro Que la primera derrota del imperialismo estadounidense en tierras americanas, se recordará por los siglos de los siglos. Ayer después de la locución recibí varios comunicados oficiales de gobiernos que los sacaron en la noche, madrugada, de varios lugares del país, del mundo, perdón, y recibí una carta maravillosa, que creo que los resume todo. Aquí tengo la carta con su firma. Querido Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, te felicito por tu brillante y valiente discurso frente a los brutales planes del gobierno de Estados Unidos. Tus palabras pasarán a la historia como prueba de que la humanidad puede y debe conocer la verdad. Fraternalmente, Fidel Castro Ruz, marzo 9 del 2015, 11 y 24 PM. Aquí está. Gracias, Fidel. Comandante de todas las luchas, de todas las victorias, comandante del antiimperialismo nuestro americano, martiano, bolivariano y chavista, porque Fidel es un comandante chavista. Aquí está la carta. Por eso, por eso, cuando en los años 90 hubo el despertar y el sacudimiento nacional y surgió un movimiento bolivariano, Revolucionario 200, con su proyecto de esperanza como gran motor de futuro y surgió la figura de nuestro comandante Hugo Chávez como gran líder. pasaron el domingo y hoy lo repitieron un programa especial de José Vicente Arangel de una hora. Yo lo recomiendo a todos para que conozcan el pensamiento coherente y auténtico del comandante Chávez desde la cárcel de Yares, desde el día de su libertad hasta día antes de su muerte prácticamente. Cuando surgió, yo lo estuve viendo esta mañana que lo repitió Venezuela de Televisión a las 9 de la mañana. Ustedes saben que yo soy un chavista rajado, comprometido, restiado. Me siento orgulloso y le doy gracias a la vida de haber conseguido un sentido tan grande para vivir. el gran sentido que nos dio Chávez para servir a esta patria. ¡Que viva! Y uno ve el desarrollo del pensamiento del comandante allí, desde la cárcel, el día que salió en Libertad, el 26 de marzo, el 94, y va viendo su crecimiento como líder. Y yo viéndolo, ustedes saben que ahora hay los mecanismos que uno para el televisor. Está viendo una película y la para, y va para el baño o come algo. Entonces paré y pensaba. Un programa de una hora, duré como dos horas pensando, tomando notas, recordando cosas. Muy importantes para este tiempo. Porque hubo un día, queridos, estimados, respetados, diputados de la oposición y diputadas, hubo un día que el comandante Chávez año 96 nos llamó. Teníamos una buena fuerza popular. No salía en los medios de comunicación, ni en Globovisión, ni en Televen, ni en Benevisión. No, nunca. Nosotros jamás nos sacábamos. Yo recuerdo haber salido en Televisión una sola vez en la vida por un conflicto sindical en el metro y yo fui el vocero. Y me sacaron tres segundos. Lo único que salió fue no puede ser, yo dije. En Chacao, una marcha que hicimos los trabajadores del metro. Y un día, en el año 96, el comandante Hugo Chávez nos llamó a uno por uno y después en grupo. Nosotros teníamos una buena fuerza popular en los barrios. Mandábamos en Globovisión, pero sí andábamos en Catiavisión, en Junquitovisión, en La Vegavisión, andábamos con el pueblo adentro de las catacumbas con él. Y nos dijo, frente al qué hacer, nos dijo, bueno, muchachos, ya basta. ha llegado el momento que nos planteemos un proyecto para impulsar el proceso popular constituyente por la vía pacífica. Y la única forma de hacerlo es ir a las elecciones del 98. Aquí hay varios compañeros, Iris Varela, debe estar por ahí, que pegaron el grito al cielo. Maigualida Barrera, que es diputada suplente, creo, no está presente, pegaron el grito al cielo, Maigualida. Freddy Alirio Bernal Rosales, que ustedes me lo prestaron para una tarea. Y varios compañeros, Ricardo Sanguino, en el Táchira, y otros más que me acuerdo ahorita. ¿Qué es eso, Chávez? No, tenemos fuerza popular, tenemos fuerza militar, vamos a una insurrección. Y Chávez dijo, no, no, y no, nuestro camino tiene que ser paz. Nuestro camino, si venimos, y no lo negamos, porque el primero que dio la cara el 4 de febrero fue Chávez y dijo, asumo toda la responsabilidad, no salió a excusarse, no salió a decir, yo no fui, yo no estaba, yo no soy. Él dijo, soy el jefe, soy responsable y voy preso. Y así fue, así debe ser, no con cuchillos por debajo, apuñaleando la patria. no le quillamos a nadie. No le quillamos a nadie. Es importante, es importante esta trayectoria histórica porque está fresca y los protagonistas, estamos vivos y lo vivimos y sabemos que pensamos y que sentimos. claro que veníamos del 27 de febrero de ser masacrados, veníamos de una década del 80 de masacre, asesinato, de violencia, donde la miseria subió a 40%, donde por datos oficiales de los propios ministros de esos gobiernos la pobreza rondó el 80%, claro que veníamos de tiempos de miseria, de violencia, sin esperanza, sin camino, sin proyecto, un agotamiento total del sistema político que vivíamos y Chávez dijo, ya, hay una ventana de oportunidad y muchos dijimos, pero es que el sistema es fraudulento, la forma de votar por tarjetón, etcétera, etcétera, y él dijo, no, levantemos un poderoso movimiento de opinión pública, un poderoso movimiento social, político, que esté tan organizado, que tengamos testigos en todas las mesas, neutralicemos a cero la posibilidad de un gran fraude, pero busquemos la oportunidad de la paz, ni una gota de sangre más debe rodar por culpa de la oligarquía que había saqueado este país 100 años, y eso no, no sacudió Saúl Ortega también, allá precisamente el 19 de abril en Valencia, Saúl Ortega tiene que tener las fotos, él era delegado del movimiento bolivariano revolucionario 200 de Valencia, ahí en su casa, donde él vivía en unos bloquecitos, él era maestro, allí nosotros redactamos parte de esos documentos, y el 19 de abril del año 1997, tomamos la decisión, vamos por la vía pacífica, por la vía política, pase lo que pase, si ganamos, lanzaremos y activaremos una asamblea constituyente, un proceso popular constituyente, si no ganamos, seguiremos la lucha solo por la vía política, electoral, cuando el comandante Hugo Chávez y los bolivarianos decidimos meternos por la vía electoral y pacífica, fue en serio y para siempre, y ese mensaje se llevó a los cuarteles que hervían de esa juventud militar, no era uno ni eran dos, eran cientos, porque Chávez era un gran líder que logró recoger el liderazgo militar de la patria y el liderazgo político y civil también, un hecho único en la historia, quizás desde Bolívar y Zamora, quizás, liderazgo real, construyendo procesos democratizadores, participativos, protagónicos, y nos metimos por la vía y seguiremos por la vía política, electoral, de masas, constitucional, humana, de ahí no nos van a sacar, yo lo he dicho, pido a Dios protección, si llegaran a ocurrir grandes eventos que conmovieran la patria, conmigo vivo o no, la orden es llueve, truene o relampaguee, este año hay elecciones parlamentarias, lo quiere el imperio o no lo quiere el imperio, vamos a elecciones parlamentarias y que el pueblo decida lo que va a pasar en este país y nosotros iremos con la misma moral, si ganamos, ganamos y si perdemos, perdemos y punto, democracia, paz, constitución es lo que queremos, que cada quien presente su nombre, su propuesta y que decida el pueblo de Venezuela, por eso, por eso, por eso, gracias, beijito, por eso, fíjense ustedes, yo también te amo, ahora baja y te voy a dar un abrazo, oíste, cuidado, te caes, cuidado, así es, un país, y vaya que comandante Chávez cumplió, y vaya que comandante Chávez cumplió, cumplió, todo, lo que planteó, seguramente, si nosotros hacemos un ejercicio crítico, autocrítico, de los 16 años de revolución, conseguiremos muchas cosas que no se han hecho, o que están por hacerse, o que se hicieron mal, bienvenido a la crítica y la autocrítica, bienvenida, individual, colectiva, el rey de la crítica y la autocrítica, ¿cómo se llamaba? ¿Quién enseñó a este pueblo que la democracia es ejercer su derecho a la libertad, a la opinión, a la crítica, a la autocrítica, a la propuesta, a la construcción? ¿Existió antes de Chávez algún líder nacional, o presidente, que llamara al pueblo a la crítica, a la autocrítica, a la movilización de calle, a la lucha? Por lo menos en nuestra generación, creo que el más antiguo, el más antiguo en esta sala, creo, creo yo, a menos que Nikita diga lo contrario, es el comandante Fernando Soto Rojas, comandante guerrillero, revolucionario, mira, y está fino ahí, ¿cuántos años tienes tú ya? ¿80? 8 o 2, yo me acuerdo cuando celebramos el cumpleaños 50, ¿te acuerdas Soto Rojas? Allá en la casa de arriba, de Boquerón, arriba, no te acuerdas, en casa, ¿cómo se llamaba la compañera? Belky Molina, ¿vale? y Freddy Rodríguez, arriba en el barrio La Cruz, ahí le celebramos los 50 años que estaba recién incorporado a la legalidad, este hombre que estuvo 15 años en la lucha clandestina, dando su cara y su vida, quizá es el más antiguo de nosotros, que vivió el siglo XX, de por allá a los 40, y podrá decir, si hubo un líder antes de Chávez que llamara al pueblo a la crítica, a la movilización, a la lucha de ideas, a la verdad, que fuera capaz de en vivo en cadena nacional darle el micrófono a alguien que llegaba y procutum y agarraba un ministro y lo lanzaba para arriba y lo bajaba como Maradona, democracia, libertad, ensayando fórmulas de democracia y libertad, y cumplió Chávez, cumplimos, tengo que decir, cuando digo cumplimos, cumplimos nosotros, los hombres y mujeres que hemos acompañado este proyecto de patria. Nos fuimos por el camino en serio y es el llamado que yo hago aquí tomar el camino electoral, político, de construcción de ideas, de masas, independientes, de imperios, de embajadas, tomar el camino de construir ideas para el país, un camino leal de lucha, de lucha, es el único camino para intentar más adelante tener algún tipo de éxito, es el único camino, además constitucional. Miren, ni el 11 de abril del 2002, después el comandante nos contó que fue el único momento que tuvo duda cuando lo tenían secuestrado en Turiamo, cuando lo llevaban en el helicóptero de Turiamo a Lorchila, secuestrado. El pienso que había llegado en su día final, pero Dios metió su mano, nuestro Señor Jesucristo metió su mano, no podía ser el final de la vida de ese gigante y se demostró en la historia después. Le dio una prórroga de casi 10 años o más, ¿verdad? ¿Cuánto hizo este comandante Hugo Chávez del 2002 al 2012 por su pueblo, por América Latina, por el Caribe, por el mundo? Pasarán 200 años y no aparecerá un hombre con las cualidades, la capacidad, el amor infinito, la inteligencia, el liderazgo del comandante Chávez. Cumplió solo el 12, 13 de abril dudó y dijo quizás fue un error. Quizás tuvo razón Iris, Maygualida, Freddy, Silvia, cuando dijeron que no, por la vía pacífica no se podía. Quizás tuvieron razón, pensó él. Quizás se acabó la posibilidad de por la vía democrática hacer cambios profundos y rescatar las riquezas de nuestro país y construir la igualdad y proteger al pueblo. Lo llegó a pensar, pero así como lo pensó, así se le fue y dijo no, no. Y en el fondo él sabía que había valido la pena la siembra de tantos años y no por casualidad, queridos diputados y diputadas, fueron millones de hombres y mujeres que se lanzaron a las calles de manera espontánea cual 27 de febrero, pacífico, junto a la fuerza armada, a rescatar la constitución el 12, 13, 14 de abril y a rescatar a Hugo Chávez como presidente. Es un milagro único en la historia del siglo XX. Muchos no creyeron que se pudiera suceder. ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Correcto! No hay un acto de democracia más grande que poner la vida de uno en la calle en peligro para rescatar la constitución y rescatar a su presidente. Y cuando el presidente Chávez llegó a Miraflores, nos abrazó y nos reímos y nos dijimos cosas y se sentó a hablarle al país a las 3 de la mañana del 14 de abril, domingo domingo y sacó el Cristo azul y llamó a la paz al diálogo, al entendimiento. Y hubo quienes desde el norte creyeron que era un gesto de debilidad lamentable. Pero lo que sí fue cierto es que comandante Chávez nos inculcó la fe, la conciencia y el compromiso de que Venezuela debe ir por un solo camino, el camino de la democracia, la participación, las libertades, la paz, la legalidad, la constitucionalidad, en cualquier escenario. Por eso he venido a pedir una ley habilitante para enfrentar la agresión y la amenaza de la potencia más grande del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica contra esta hermosa patria venezolana, humilde, pero digna. He venido a pedir una habilitante antiimperialista para defender la soberanía, el derecho a la paz, el derecho a la prosperidad. para defender a Venezuela es una ley para defender a nuestra patria frente a la amenaza, para mantener la democracia, las libertades. y para eso nuestro camino es la paz. Yo no me quiero nunca poner ni dramático ni extremista. ustedes vieron ayer lo que pudieron verla, las reflexiones preliminares sobre esta gravísima ley aprobada por el presidente Obama, gravísima. Es primera vez en la historia que se aprueba sobre Venezuela una amenaza de una potencia de este calibre. Primera vez en la historia de 200 años solo comparable en alguna medida con el bloqueo naval de 1902 contra el presidente Cipriano Castro y contra Venezuela entera. No hay otra comparación, no hay otra medida. En todas las partes lo digo con absoluta serenidad en todos los lugares donde Estados Unidos ha activado esta ley ha entrado militarmente. en la Nicaragua del 85 en la Panamá del 90 en Irak en Afganistán en Libia cada vez que activó esta ley activaron sus fuerzas militares siempre siempre como ustedes lo saben buscando la justificación del detonante. Así fue en la historia desde hace 100 años como entraron en la guerra llamada cubana americana española ellos explotaron un barco llamado Maine se escribe Maine y se pronuncia Maine 1898 la historia después ya para aquella época se supo y después bueno están los documentos históricos los Estados Unidos explotó el Maine hizo una campaña por prensa dentro de Estados Unidos para que la población apoyara entrar a la guerra y apoderarse de Cuba y después le impusieron a Cuba la enmienda placa y frustraron la victoria de los mambices de los patriotas que había construido José Martí quien dejó su vida en los campos de batalla gran bolivariano apóstol de la libertad cubana y americana como entraron en la guerra de Vietnam con una provocación también autogenerada como invadieron Panamá asesinaron dos soldados estadounidenses y en la madrugada y en la madrugada de ese día llegaron y bombardearon el barrio de Chorrillos muchos de ustedes conocen Panamá viajan bastante para allá vaya al barrio de Chorrillos yo fui una vez cuando la conferencia de la OEA en el 2006 y lloré con el pueblo de Chorrillos allí en privado tres mil muertos hubo en Chorrillos inolvidable masacre contra el pueblo de Panamá como se metieron en Granada las fuerzas revolucionarias se dividieron mataron a Mahur Bichot quien sabe si un infiltrado captado por la CIA lo asesinó y un país hermano nuestro limítrofe aquí en el oriente caribeño le lanzaron 20 mil marines y arrasaron con casi la mitad de esa población como se metieron en Irak inventaron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y ya se sabe hoy hay suficientes documentales documentos información que fue una un falso positivo montado por la propia CIA que los propios voceros del gobierno de Yorbus le daba vergüenza decirlo porque ellos sabían que era mentira ¿cuál fue el resultado? un millón de muertos en Irak Irak está fracturado hoy en cuatro pedazos el terrorismo campea el saqueo al patrimonio histórico de la humanidad allá en el Eufratres en el Tigris allá donde está la cuna de la humanidad destrozaron y saquearon eso como quien quiere destruir la historia de la humanidad para que solo se cuente la historia de los enlatados de Hollywood ¿y qué hicieron en Libia? aquí lo dijimos yo recuerdo estar sentado ahí como canciller del comandante Chávez esta misma asamblea y comandante Chávez me informó y me dijo acaba de empezar el bombardeo sobre Libia denúncialo y yo aproveché que estábamos aquí debatiendo y uno de ustedes me hizo una pregunta creo que el diputado de Anzoate que allá lo recuerdo me hizo una pregunta yo se la contesté apasionadamente y aproveché para explicar lo de Libia lamentablemente todo lo que dijimos sucedió más de 60 mil operaciones de bombardeo más de 200 mil muertos ¿y quién es Libia hoy? el país que tenía mayor desarrollo económico social mayores niveles de alfabetismo de nutrición de salud de desarrollo económico de estabilidad Libia está partida en cuatro pedazos hay dos gobiernos hay dos parlamentos Libia la gobierna Al Qaeda y el Estado Islámico ¿y quién financió Al Qaeda y el Estado Islámico para que derrocaran a Mohammed Gaddafi los Estados Unidos de Norteamérica? ahora ellos no quieren aplicar a un país que quiere democracia paz debate de ideas prosperidad a un país que ha hecho 19 elecciones en 15 años y este año vamos a ser la número 20 a un país que tiene una constitución sagrada surgida del debate público y del referéndum constitucional nos quieren aplicar el modelo libio el modelo que nos quieren aplicar poseo suficiente información no tengo que decir una palabra además quizás tendría que decir algunas palabras de menos a los padres y madres de la familia venezolana que me escuchan a los abuelos abuelas a la juventud que me escucha a las mujeres que sienten la patria en sus hijos en sus sueños a los trabajadores a las trabajadoras a los profesionales a los empresarios a todos y todas me dirijo la agresión y la amenaza del gobierno de Estados Unidos es la más grande amenaza que haya recibido jamás la república bolivariana de Venezuela nuestra patria y debe ser respondido con la unión de toda la patria de toda la nación con la unidad nacional cerrarnos en filas como un solo puño de hombres y mujeres que queremos paz que queremos independencia llamo a toda la patria más allá más allá de las diferencias ideológicas y políticas de la patria unido jamás que ha vencido el pueblo unido jamás que ha vencido el pueblo unido jamás que ha vencido el pueblo unido hago el llamado más sincero y más profundo a toda Venezuela a nuestra fuerza armada nacional bolivariana ejemplo de disciplina cohesión concepto estratégico doctrina capacidad operativa he ordenado en el marco del plan de ejercicios militares 2015 hacer un ejercicio militar defensivo especial el próximo sábado 14 de marzo e invito a todo el pueblo de Venezuela en todos los estados y regiones del país a incorporarse y apoyar a la fuerza armada y a la milicia nacional en este ejercicio necesario para marcar los puntos defensivos y que nuestra patria no la toque nadie no la toque la bota yanqui nunca como comandante jefe personalmente voy a conducir a través del comando estratégico operacional y el comandante Vladimir padrino lópez y los comandantes de las siete redes voy a dirigir personalmente todo el despliegue de la fuerza Venezuela tiene fuerza para defenderse Venezuela tiene fuerza para que esta patria no la toque nadie y Venezuela tiene que estar preparada porque Venezuela no es ni puede ser jamás Libia ni Iraq no Venezuela es Venezuela es Sudamérica territorio de paz y debemos preservarlo como territorio de paz asumo toda la responsabilidad de proteger mi patria nuestra patria de amenazas tenemos siete redis siete regiones de defensa integral tenemos veinticuatro zonas de defensa integral la SODI y las áreas de defensa integral hemos venido desarrollando el concepto estratégico de guerra de todo el pueblo al detalle a los débiles no los respeta nadie en el mundo ¿no? nosotros no somos nación agresora que interviene en asuntos de otros pueblos la única vez que han salido de esta tierra soldados y soldadas a otras tierras del continente ha sido para unirse en la lucha contra el imperio español y para liberar a nuestros hermanos pueblos del suramérica y entregarle su tierra y su patria para que le fundan república como le hicieron hace doscientos años es la única vez nuestro ejército y nuestra fuerza armada no tiene un concepto imperialista agresivo no nuestro concepto es eminentemente defensivo está en la constitución está en la ley orgánica de la fuerza armada está en el concepto estratégico está en la doctrina bolivariana y además nuestro comandante Chávez dejó muy avanzado el plan para tener una fuerza armada de verdad armada con armas modernas actualizadas bien utilizadas de primera punta tecnológica del mundo para defender ¿qué? nuestra riqueza para defender que es nuestra tierra para defender que es nuestra paz para defender a nuestro pueblo para eso así de sencillo y este es el pueblo de los libertadores este es el pueblo de Simón Bolívar esta es tierra sagrada que no puede ser tocada por vota extranjera por vota imperialista jamás y debemos garantizarlo con nuestra propia vida si es necesario Venezuela es sagrada y Venezuela se respeta por eso fíjense ustedes pasemos a materia fíjense ustedes ayer ayer aquí están los documentos yo le voy a pedir a la canciller de la república doctora Delcy Rodríguez Gómez Delcy Eloína que por favor a través de el canciller parlamentario Saúl Ortega presidente de Parla Sur nada más y nada menos presidente del parlamento del sur le haga entrega a todos los diputados le haga entrega a todos los diputados y diputadas y difundamos la resolución de los Estados Unidos de Norteamérica ayer porque quizás si ustedes se dejan llevar solamente por un cable por aquí un cable por allá pudieran creer que solamente fue las famosas sanciones que de por sí ya son aborrecibles arrogantes prepotentes contra siete extraordinarios seres humanos de Venezuela profesionales de la república hombres y mujeres honestos trabajadores que como venezolanos todos deberíamos abrazarlos y protegerlos frente a una agresión de un imperio que se mete con los nuestros porque cuando un venezolano lo tocan nos tocan a todos así tenemos que sentir se trata del mayor general Benavides jefe de la región de defensa integral que lo tengo aquí honesto trabajador un profesional un padre de familia es una agresión igualmente a quien desde ayer con un espaldarazo necesario de apoyo de Cisne ministro de interior justicia y paz lo de Cisne ayer se trata del mayor general ejército Gustavo Enrique González López hombre del pueblo campesino un campesino que llegó a mayor general también padre de familia hombre sencillo de este país igualmente desde aquí envío mi saludo a la doctora Katherine Harrington padrón fiscal 20 a nivel nacional profesional venezolana hoy la vi cuando acompañó a la fiscal general en su comparecencia una mujer sencilla y viene Obama con toda su arrogancia imperial a meterse con una mujer venezolana tenemos nosotros que unirnos cuando tocan a una de nuestras mujeres aquí en Venezuela nos tocan a todos unidad nacional para proteger al pueblo de Venezuela no se trata diputado diosdado cabello diputado el vieja moroso diputada tania díaz junta directiva de esta soberanísima asamblea nacional no se trata de unos sancionados como ha pretendido decir CNN ya si solo fuera eso es detestable es repudiable lo rechaza todo nuestro país todo no puede venir ningún gobierno del mundo a sacar una ley y pretender que esa ley se cumple en los demás países no ahora es más que eso y es peor que eso como yo sé que a veces es posible estoy seguro que en la vida diaria en el trabajo diario a veces puede ser que algunos de estos documentos no lleguen como fuente primaria yo quiero leerles el elemento esencial de la ley de amenaza contra Venezuela para que ustedes saquen sus propias conclusiones y el continente entero que nos ve a través de Telesur saque sus propias conclusiones es o no una amenaza vamos a leer es o no una agresión vamos a leer debemos prepararnos para proteger el territorio patrio si o no vamos a leerlo vamos a leerlo dice en uno de los documentos la carta de declaración van para el baño vale déjenos tranquilos vamos a concentrarnos en esto esto es más importante que cualquier cosa miren lo siguiente dice en la carta que envía el presidente Obama al congreso ayer oído oído más importante que vayan para el baño déjenos tranquilitos tienen derecho miren lo que dice Obama lo que dice Obama en su carta al congreso ayer que le envió en la tarde por ahí debe estar yo mandé a traer a citar a Caracas a el encargado de negocios quien funge las tareas de embajador en los Estados Unidos de Norteamérica se trata de Maximilian Arbeláez licenciado en relaciones internacionales gran compañero de nuestro comandante Chávez quien lo acompañó durante años poco conocido digamos públicamente pero gran trabajador ya está aquí ya me rindió informe de todas las conversaciones y estamos ahorita yo le estoy dando ahora más tarde vamos a tener una reunión para darles instrucciones precisas sobre las nuevas tareas en la nueva situación en Washington yo lo envié a Maximilian además además porque lo quiero mucho le tengo mucho afecto y confianza porque estuvimos junto al comandante Chávez en muchas batallas internacionales lo envié como un gesto de diálogo de paz quizás en Washington no sé cómo interpretaron eso hace un año lo designé embajador y dije no importa la reciprocidad si Obama puede o no puede nombrar embajador que vaya un embajador y fortalezca a la embajada y lleve la verdad de Venezuela y a quien le trace la mano se la agarre y se la apriete y a quien le sonría sonríele también y lleve la verdad de Venezuela y así hemos estado hace un año designé al Diosdado Cabello presidente del Poder Legislativo y jefe del partido político más importante de este país el Partido Socialista Unido de Venezuela lo designé jefe de una delegación especial para hacer conversaciones con el gobierno de Estados Unidos donde quisieran como quisieran y de lo que quisieran ah no un año de desprecio al contrario trataron de inventar contra Diosdado en el golpe de enero un conjunto de ataques bien pudiéramos decir además de ruines miserables balurdos balurdos compraron a una persona y lo tienen allá en el estado de Virginia vive ahora en Virginia en un hotel cerca de la sede de la CIA y no saben que hacer con el porque era puro bucha y plumos pura mentira pura falsedad no tenía nada como tiene que ser porque Diosdado Cabello como le hemos dicho es un hombre combatiente luchador de sus ideas pero es un hombre honorable honesto de familia mira estos compañeros que están ahí arriba tienen una capacidad para hacer consignas lo que uno diga saca una consignas nueva bueno yo designé a Diosdado y ellos patearon la mesa no quisieron se pudo haber hecho una dos tres reuniones donde ellos quisieran donde quisieran en el mundo si había que ir al Tíbet y vamos para el Tíbet hablar cualquier tema que quisieran hablar si querían público con transmisión en vivo y directo público con transmisión si lo querían privado secreto privado gestos de paz gestos diplomáticos de diálogos gestos 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 y ellos insistieron en el plan ustedes saben por qué por lo que dije al principio porque ellos decían Maduro no pasa de un año y han entrado en desesperación total porque sus planes fueron rotos por la realidad de una Venezuela real no virtual no informes falsos no encuestas falsas una Venezuela real que existe que está allí que está por eso tan grave lo que han hecho miren lo que dice la carta Barack Obama atención estimado señor presidente del Congreso de Estados Unidos en conformidad con la ley de facultades económicas en casos de emergencia internacional por medio de la presente informo que he emitido una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional en los Estados Unidos con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por Venezuela está declarando una emergencia nacional en los Estados Unidos en los Estados Unidos se declaró la emergencia en todo el territorio de Estados Unidos porque nuestro pequeño país humilde pero digno es una amenaza para ellos esto va más allá de la locura personal que nos pudiera lo que dijo el presidente Rafael Correa anoche en un Twitter la madrugada estaba viendo Telesur y me estaban pasando los mensajes de él para que lo leyera y yo no me di cuenta que los tenía aquí al lado los hubiera leído hubiera sido muy pertinente anoche pero después los leí y los retuiteé llevaban no sé cuántos cuatro mil y pico retuites de gente de todos lados y decía más o menos el presidente Correa decía las sanciones y la declaración de emergencia nacional en Estados Unidos por la supuesta amenaza de Venezuela parece un chiste malo fue lo que lo calificó y después escribió otros Twitter donde demostró su indignación tiempos de imperialismo ya no dijo esos tiempos pasaron dijo ese gran alfarista ese gran manualista ese gran bolivariano Rafael Correa Delgado presidente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños Ecuador y así ha habido declaraciones muy contundentes no es cualquier cosa diputado no es cualquier cosa lo que ha declarado el presidente Obama cuando dice que Venezuela es una amenaza y después el decreto ejecutivo es largo no se los voy a leer todos solamente le seleccioné un párrafo clave vital aquí está decreto ejecutivo declaración de la emergencia nacional con respecto a Venezuela aquí está dice yo Barack Obama presidente de los Estados Unidos de América entiendo que la situación en Venezuela incluida la situación del gobierno en cuanto a la erosión de las garantías de los derechos humanos la persecución de opositores políticos puros asuntos nacionales solo de única incumbencia de los venezolanos y del debate público de nuestra patria etcétera etcétera dice las protestas contra el gobierno el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del gobierno así como la presencia exacerbada de corrupción pública significativa que constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos declaro por medio de la presente una emergencia nacional a los fines de hacer frente a dicha amenaza y después dice todas las decisiones dice que es por dos cosas uno derechos humanos y por los derechos humanos está preparando entonces invadirnos otra corrupción lo dice el imperio más corrupto del planeta y por la corrupción tienen listos los decretos se los digo tienen listos los decretos para declarar un bloqueo económico comercial financiero y energético sobre Venezuela con un bloqueo naval tienen listos los planes y se la van a jugar si no los detenemos con la unión nacional y con el apoyo de América Latina y el Caribe todos juntos llamo a la unión nacional para detener la locura de este imperio que amenaza Venezuela si podemos detenerlo si podemos derrotarlos y que triunfe la paz la soberanía la independencia y yo me pregunto aquí me pregunto junto al pueblo de Estados Unidos cualquier problema que tenga nuestro país es incumbencia nuestra ese debate bueno lo hemos dado aquí en la asamblea y lo podemos dar mil veces aquí están pues tienen que invitar a los ministros para ese debate y muchos otros quieren hablar de indicadores sociales hablemos indicadores económicos hablemos quieren hablar del modelo político hablemos quieren hablar de derechos humanos y de un conjunto de mentiras que inventa CNN hablemos yo le he dicho al diputado hay un conjunto de mentiras que se han inventado en CNN sobre el SEBIN y eso muy sencillo señores eso sí agarren cámara testigos y se van a ver si es verdad o es mentira pero si es mentira el que dijo que era verdad tiene que correr aunque sea una multa del CENIA por lo menos porque no puede ser que se esté mintiendo sobre Venezuela ante las pantallas internacionales diciendo que tenemos centros de tortura etcétera etcétera quienes están detenidos hay suficientes elementos de prueba suficientes en base a nuestra legislación muchos de ellos han sido puestos en libertad pero los que están en el núcleo duro con pruebas testimonios muchos inclusive convictos y confesos de hechos de destrucción quema de unidades autobuseras destrucción de instalaciones de la CANTEB de la CBG asesinato por ejemplo yo digo señor Obama si usted en esta lista puso a los francotiradores que mataron a oficiales de la policía de la Guardia Nacional que están presos con vistos y confesos con videos y todo y que cuando fueron capturados producto de la investigación se desmoronaron y todos declararon como un caso en Maracay creo que del capitán Guillén Guillén Araque lo apuntaron lo apuntaron y le dieron y le volaron la cabeza pasó un mes la investigación y los capturamos están presos estarán en la lista de Barat Obama los asesinos del capitán Guillén Araque hermanos de la Fuerza Armada los que quemaron el preescolar los premios les pongo la banda presidencial y más adelante ustedes saben ustedes saben muy bien que hay unas figuras políticas totalmente comprometidas tenemos las pruebas están en los juicios viven en apartamentos cinco estrellas con todas las condiciones pero la ley hay que respetarla nadie ni yo que soy presidente de la república ninguno de ustedes puede llamar a una a un levantamiento inconstitucional para derrocar al gobierno ninguno de nosotros investidos de autoridad por el voto popular puede violar la constitución y quemar un país entero sin que la justicia actúe ah esos son debates nacionales ustedes dirán una cosa nosotros diremos otra al final la justicia y ustedes saben que como nunca antes la justicia ha sido verdaderamente justa tan es así que el propio comandante Hugo Chávez en diciembre 31 de diciembre del 2007 sacó una ley para perdonar todos los delitos y crímenes cometidos en los golpes de estado sabotaje petrolero 2002-2003 donde fueron beneficiados parte de estas personas reincidentes ahora son asuntos nacionales podemos debatir mil cosas hoy mañana pasado mañana pero lo que no podemos aceptar es que por estos asuntos sean tomados por un imperio el Estados Unidos y nos amenace a nuestro país y diga que Venezuela es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos porque Venezuela está haciendo justicia no lo podemos aceptar nadie lo puede aceptar y declara una emergencia nacional y después me de una orden aquí tengo una orden que me dieron ayer aquí está la orden que me da el secretario de prensa del presidente Obama me da una orden desde la Casa Blanca me dice después de decir una cantidad de cosas sobre esta ley dice el gobierno de Venezuela debe liberar a todos los prisioneros políticos que incluyen a decenas de estudiantes al líder de la oposición Leopoldo López dice él que es el líder de la oposición Leopoldo López y a los alcaldes Ceballos y Ledesma algún país puede aceptar esto un país democrático autónomo soberano puede aceptar una orden de la Casa Blanca y además que digan quién puede ser juzgado o no yo no soy un cobarde oyeron podré tener errores de cualquier tipo y ustedes señalen todos los errores que yo pueda tener pero cobarde de rodillas y traidor jamás seré al pueblo a la constitución y a la legalidad interna de mi país jamás cumpliré órdenes de Washington son problemas nuestros asuntos internos de Venezuela es una desproporción vergonzante declarar a Venezuela una amenaza de todos los Estados Unidos y declarar la emergencia nacional de Estados Unidos una emergencia nacional se declara bueno por circunstancias graves ¿verdad? nunca esta constitución se ha activado el estado de excepción por ejemplo a pesar de golpes de estado sabotaje nunca 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 se ha activado creo que solamente la activaríamos ante una conflagración bélica o una gran conmoción producto de una agresión militar de Estados Unidos sería la única forma quizás digo quizás porque con la ley habilitante en la mano vamos a perfeccionar el sistema jurídico venezolano para que no haga falta ¿verdad? activar el estado de excepción y podamos nosotros proteger nuestro territorio fortalecer la fuerza armada y la capacidad defensiva del pueblo prepararnos económica financiera y comercialmente para cualquier variante de bloqueo que pueda hacer el gobierno de Estados Unidos porque lo tiene preparado una ley habilitante para blindar el país frente a quintas columnas que le hacen trabajo de socavamiento interno para justificar una agresión a Venezuela justificar una agresión a Venezuela hay venezolanos pidiendo una agresión pidiendo el bloqueo sobre Venezuela hay existen declaran tuitean todos los días a toda hora ¿y dónde se van a meter? ah muy fácil los que están en Miami y Nueva York ellos pueden hacer lo que les da la gana pues y todos los días hacen lobby promueven una invasión promueven un bloqueo además ¿qué moral puede tener el gobierno de Estados Unidos para hablar de derechos humanos? cuando todos los días asesinan a un joven afroamericano solo por ser negro o por ser latino yo tengo aquí alguna foto que me hizo llegar la cancillería ustedes recuerdan esto es lo más significativo hay decenas de casos por ejemplo el caso de Eric Gardner asesinado el 17 de julio recuerdan un joven corpulento que fue asesinado en el piso y quedó impune por estos asesinatos entonces América Latina tendría que declarar la emergencia nacional por la amenaza que es Estados Unidos contra la población negra latina aquí tenemos otros casos el famoso caso de Mitchell Brown Michael Brown que quedó impune en Ferguson y que hace el presidente Obama que hace el gobierno de Estados Unidos aquí está el caso del joven Von der Ritz Myers joven afroamericano asesinado asesinado el 8 de octubre del 2004 18 años de edad fue asesinado a tiros 17 disparos por un grupo policial en San Luis Missouri de Ferguson a Missouri a Atlanta aquí está el caso de este niño de 12 años Tymer Rice doloroso muy doloroso de Cleveland Ohio aquí está Cleveland Ohio ¿qué moral tienen de hablar de derechos humanos si violan los derechos de su propio pueblo todos los días de manera indiscriminada brutal aquí está Antonio Zambrano Montes hermano latinoamericano migrante mexicano que fue asesinado perseguido y tiroteado peor que se puede hacer con un animal en la frontera de México y Estados Unidos y como Antonio Zambrano centenares de colombianos salvadoreños guatemaltecos mexicanos son asesinados en la frontera todos los días aquí está el caso de Anthony Robinson asesinado el 5 de marzo ahorita estudiante afrodescendiente en Wisconsin que ha sacudido a la sociedad estadounidense todos estos días y no para lo que hace es crecer asesinatos persecuciones puede hablar de derechos humanos el gobierno de los Estados Unidos y declarar a Venezuela una amenaza por los derechos humanos no no igualmente igualmente las víctimas del fracking igualmente la violación de derechos humanos sobre niños yo estoy trayendo casos muy graves puntuales necesarios para refrescar la conciencia para alimentar la conciencia ustedes saben cuántos niños fueron deportados hace una semana que estaban en campos de concentración de los Estados Unidos 7706 pero CNN no dice nada ustedes saben cuántos niños tienen en los campos de concentración en espera de deportación 62.363 y miren cómo están miren cómo están aquí tengo una foto en Texas uno de los campos de concentración en Texas esta es la verdad de los derechos humanos ahí están los niños 7700 niños y tienen 62.000 en campos de concentración bebés de 5, 7, 8 años ¿dónde está la fibra humana del que ve esto? aquí está otra foto de los niños como duermen y los tienen ahí por meses secuestrados de sus padres de sus madres es una verdadera tragedia humana lo que está ocurriendo en la frontera de los Estados Unidos es una tragedia humana así que nos van a hablar a nosotros de derechos humanos quienes son los campeones que violan los derechos humanos la única amenaza que hay contra Estados Unidos está en Washington y son los lobbies de la guerra son los políticos y politiqueros que no les importa la salud la vivienda la educación la vida de su pueblo son los racistas que tienen el poder fundamental en el Congreso para despreciar a los migrantes para perseguirlos para asesinarlos para tener campos de concentración de niños esa es la verdad que Venezuela dice con su voz libre con mi voz libre y que no nos va a callar nadie ni hoy ni nunca ni con leyes ni con la mesaza ni con nada es la verdad y con la verdad como decía el caudillo oriental ni ofendo ni temo violación de derechos humanos amenaza ante el abandono del gobierno de Obama y de todas las instituciones la verdad verdadera es que el único que algún día prendió una luz de solidaridad con el pueblo de Estados Unidos fue el comandante Chávez y yo la mantengo prendida con el programa de Hitinoy de Citigo que atiende a miles de familias a miles de familias el programa de calefacción atendió 153 mil hogares 1 millón 800 mil personas entre los años 2005 2014 si no hubiera sido por Chávez por Venezuela por Hitinoy buena parte de estas miles de personas hoy estuvieran muertas porque hubieran sido congeladas en el frío de un estado indolente indolente entonces podemos aceptar que Venezuela se califique como una amenaza de los Estados Unidos señores diputados señoras diputadas yo espero de esta asamblea mucho no solamente como sé que va a suceder la aprobación de esta ley habilitante para defender la soberanía y la paz de nuestra patria esta ley habilitante antiimperialista espero mucho más espero que el mundo nos encuentre unidos en la defensa del derecho a la paz espero que el mundo nos encuentre unidos en esta asamblea nacional y más allá y lo digo temprano lo digo temprano pido a Dios que no se den cuenta de una realidad macabra tarde pido a Dios de verdad que los ilumine a todos a todas a toda nuestra patria yo estoy seguro tengo la certeza total de que esta batalla venezolana latinoamericana y caribeña por la defensa de Venezuela de nuestra independencia de nuestra paz nosotros la vamos a ganar tengo esa certeza esa convicción como hemos vencido tantas batallas tengo la certeza de que los pueblos de américa latina y el caribe lo que están haciendo hoy es incrementar más su conciencia no se trata de sanciones a siete personas que ya de por sí sería suficiente para reaccionar con pasión y con fuerza y unión nacional no se trata de que Estados Unidos ha hecho la declaración más grave contra Venezuela y es una declaración injusta injustificada nefasta amenazante peligrosa y Venezuela tiene que ponerse de pie y reaccionar como un solo hombre como una sola mujer como un solo pueblo reaccionar con la verdad de todos con la verdad de todas yo quisiera ver esta asamblea nacional de verdad lo pido como jefe de estado sacar un comunicado público nacional leído por todos donde rechacemos que se declare a Venezuela como amenaza de los Estados Unidos una idea en segundo lugar donde se solicite al presidente Obama derogar esa ley que amenaza de una agresión militar a Venezuela y de un bloqueo derogarla creo que en esos dos puntos pudiéramos ponernos de acuerdo todos los venezolanos que creemos y que apostamos por la paz y la integridad y en tercer lugar que no se inmiscuyan en los asuntos internos que son solo de los venezolanos tres punticos creo que un diplomático como Saúl Ortega y una gran redactora como deciré Santos Amaral pudieran ayudar a redactar un comunicado que haga historia ustedes no saben lo que eso ayudaría a parar la agresión los problemas internos los dirimimos cuando el CNE diga la fecha de elecciones todos nos ponemos las camisas y nos vamos para la calle déjenme decirle déjenme decirle no se deje engañar por los encuestólogos hay una realidad de un pueblo que tiene una conciencia y ese pueblo va a decidir déjenme decirle también que este pueblo tiene mucha conciencia y mucha fuerza si este pueblo en las elecciones que vengan este año decide una cosa la respetaremos y si decide otra también yo tengo fe total aquí aquí por el sol de Carabobo así lo siento que vamos a tener una de las victorias más grandes que jamás haya tenido electoralmente las fuerzas de la patria es una certeza que tengo pero sea lo que sea será respetado por nosotros será respetado por nosotros sea lo que sea ahora en definitiva en definitiva en definitiva esos asuntos los decidimos aquí no en Washington quien va a votar es la mujer de Maracaibo el hombre de San Feli el pescador de Cumaná el obrero de Valencia ¿verdad? el deportista de Katia las mujeres de propatria son las que van a votar hombres y mujeres de aquí no de Washington y nosotros yo les podría decir hoy aquí aquí así si ustedes me ponen ahí un documento lo firmo ya de que vamos a reconocer los resultados electorales de las elecciones parlamentarias lo firmo ya sin duda digo todos los que estamos aquí lo firmarían nosotros estamos listos para reconocer resultados el que sea lo hemos dicho en el 2004 en el 2005 en el 2006 en el 2007 en el 2008 en el 2009 en el 2010 11, 12, 13, 14 y en el 15 lo volvemos a decir sería bien bueno promover un acuerdo la presidenta del poder electoral un acuerdo y que vayan todos los partidos y firmen un documento donde reconocen desde ya los resultados electorales que emita el consejo nacional electoral que expresen la voluntad nacional ¿están preparados? yo estoy preparado ya para firmarlo vamos a hacerlo bueno eso es parte fíjense ustedes cómo se calienta la cosa es parte de la de la polémica nacional es nuestra polémica son nuestros asuntos nosotros aquí nos podemos agarrar las greñas y decirnos x pero es un venezolano y una venezolana entre venezolanos no entre washingtonianos no no es Washington quien debe determinar que es democrático no en Venezuela yo llamo a la dignidad máxima a nacionalizar la política llamo a nacionalizar la política a dignificarla a elevarla a romper las amarras con Washington a romper las amarras con todas las formas de influencia dominación y para eso hace falta mucho esfuerzo mucho trabajo y para eso hace falta que esta asamblea nacional se eleve y dé un ejemplo confío en ustedes y creo que Venezuela así lo amerita no hubiera venido yo a expresar este mensaje si no estuviera convencido que estamos frente a una grave amenaza no hubiera dado las órdenes de activar el despliegue de todos los planes defensivos de Venezuela de la manera que lo sabemos hacer modestamente y con el apoyo del pueblo si no estuviéramos frente a una grave amenaza han tratado de banalizar muchas veces denuncias que se han hecho nosotros tenemos el apoyo de mucha gente en el mundo presidentes y presidentas desde meses antes muchos meses atrás con sus fuentes de inteligencia nos han reforzado muchas de estas cosas y nuestro comandante Chávez ya lo he dicho ustedes lo han escuchado dejó gente amiga buena gente amiga en centros de poder en el mundo que respetan a Venezuela que respetan a Venezuela y que lograron captar la esencia del alma buena del comandante y luego han continuado alertándonos con detalle cada una de estas cosas a veces se ha tratado de banalizar bueno allá ellos que quieran o allá quien quiera banalizar ya esto no es una denuncia ya esto no es una información de inteligencia ya esto no es una especulación periodística ya es una realidad el presidente Obama de los Estados Unidos de Norteamérica ha declarado a Venezuela una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y ha decretado la emergencia nacional de Estados Unidos ya es una realidad y la única forma de echar atrás esa amenaza es con la unión nacional y es con el apoyo de los gobiernos y pueblos de América Latina y del Caribe y del mundo y que Venezuela vuelva a ganar la batalla por la paz de manera impecable sin que caiga una bomba sin que se dispare un tiro con la ley con la diplomacia con la política con la inteligencia que vuelva a triunfar la inteligencia la sabiduría el derecho internacional la diplomacia de paz ese es mi llamado trato de hacerlo sintético es mi llamado nacional hermanos y hermanas y tengo la certeza de que otra vez vamos a vencer de que una vez más vamos a triunfar y que esto quedará como una página de la historia de la lucha nuestra por nuestra independencia nuestra dignidad nuestro derecho a tener voz a ser nosotros mismos pueblo de Bolívar aquí tengo algo que leí ayer cuando uno lo lee en cualquier momento ¿verdad? Earle Earle es periodista historiador y colonista como muchos de ustedes William Ongeda también periodista estudioso de la historia compañero Jesús Faría Darío Blanquecao estudioso de la historia muchos de ustedes comandante Farinha de nuestra aviación militar Pedro Carreño de los que veo aquí compañero de cuantas luchas ¿verdad? 1902 le tocó a un tachirense honorable y no era un revolucionario pero era un patriota enfrentaron a más grande agresión y pasó a la historia a la proclama de Cipriano Castro que creo que tiene vigencia total y absoluta sagrada declaración cuando la estudiábamos en los liceos como cuando muchachos nos vibraba el alma es una de las páginas más gloriosas claro Cipriano Castro le hicieron una campaña para destruirlo y cuando estudiamos a Cipriano en la temprana edad todavía muchos profesores de historias decían que Cipriano había sido un loco etcétera cabito el cabito y no sé qué cosa y resulta que al redescubrir la historia nos dimos cuenta fue un combatiente un hombre de ideas un luchador que pretendió rescatar la idea de Bolívar un hombre humilde del campo con una gran inteligencia que vino del Táchira dícese que con 100 hombres cruzó el país y tomó el poder en Caracas y después fue traicionado por Juan Vicente Gómez quien impuso una dictadura feroz y en su momento jugó el papel que le tocó si hubiera sido verdad todo el mito negativo sobre Cipriano Castro solamente hubiera sido solamente por este hecho histórico ya hubiera brillado para siempre y su brillo hubiera tapado la oscuridad de cualquier error que hubiera cometido si fuese verdad el mito negativo para aquellos que dudan de Cipriano Castro 100 años después brilló como el sol de Carabobo en la hora estelar de 1902 y yo los llamo a ustedes hombres y mujeres del pueblo a que brillemos como el sol de Carabobo en esta hora estelar del año 2015 para defender el derecho a Venezuela a vivir en paz el derecho a Venezuela a su autodeterminación a su soberanía y dijo Cipriano Castro en su proclama histórico que recorrió por los cuatro vientos aunque no había internet ni televisión y todavía la radio no había llegado corrió por los cuatro vientos llegó a Maturín llegó a Ciudad Bolívar llegó a San Fernando de Apure por los caminos rápidos y todo el pueblo se alistó se fue a los cuarteles a alistarse y a pedir fusiles no alcanzaron los fusiles para tantos hombres y mujeres que fueron a pedir y a comprometerse hora grande de la historia donde el pueblo dijo presente venezolanos la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria un hecho insólito en la historia de las naciones cultas sin precedentes sin posible justificación hecho bárbaro porque atenta contra los más rudimentarios principios del derecho de gentes hecho innoble porque fruto del conturbeño inmoral y cobarde de la fuerza y la alevosía es el hecho que acaban de realizar en la rada de la guayra hace pocos momentos las escuadras alemanas e inglesas sorprendieron y tomaron en acción simultánea y común tres vapores indefensos de nuestra armada que habían entrado en dique para recibir reparaciones mayores nos habla para ahorita pudiéramos decir señor Obama que su decreto su ley declarando a Venezuela una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos es un hecho sin precedentes sin posible justificación es un hecho bárbaro porque atenta contra los más rudimentarios principios de los derechos de gente es un hecho innoble porque es fruto del conturbeño inmoral y cobarde de la fuerza y la alevosía pudiéramos decir con Cipriano hoy y tendríamos razón más adelante dice la proclama venezolanos el duelo es desigual porque el atentado ha sido consumado por las naciones más poderosas de Europa y más adelante dice pero la justicia está de nuestra parte y el Dios de las naciones que inspiró a Bolívar y a la pleyade de héroes que le acompañaron en la magna obra delegarnos a costa de grandes sacrificios patria libertad independencia será el que en estos momentos decisivos para la vida de nuestra nacionalidad nos impire en la lucha nos aliente en el sacrificio y nos asista en la obra también magna de consolidar la independencia nacional y al final y al final de esta proclama del 9 de diciembre de 1902 dice presidente cipriano castro venezolanos el sol de carabobo vuelve a iluminar los horizontes de la patria y de sus resplandores seguirán y surgirán temeridades como las queceras del medio sacrificios como el de recaute asombros como el de pantano de barga heroísmos como el de ribas y héroes como los que forman la constelación de nuestra gran epopeya hoy por una feliz coincidencia conmemoramos la fecha clásica de la gran batalla decisiva de la libertad sudamericana la batalla de ayacucho hagamos votos porque nuevos sucres vengan a ilustrar las gloriosas páginas de nuestra historia patria cipriano castro no le ha faltado a venezuela nunca nuevos sucres no le ha faltado a venezuela en los momentos decisivos la presencia de los patriotas y siempre los más humildes el pueblo es el que ha estado más claro con su instinto histórico que debe hacer en cada circunstancia confío en el pueblo de venezuela en ustedes hombres y mujeres de trabajo en ustedes jóvenes de estudio en los hombres y mujeres de los barrios de los campos de las fábricas confío en ustedes para que la unión más grande que podamos generar en la movilización más grande de conciencia que podamos generar con el apoyo de américa latina y el caribe logremos desmontar echar para atrás y derrotar la ley que declara venezuela amenaza contra los estados unidos y la agresión y la amenaza latente del imperio estadounidense contra la patria de bolívar contra la patria de hugo chávez confío en la historia confío en el pueblo y sé que vamos a vencer estas dificultades también somos el pueblo de las dificultades somos el pueblo de los vencedores y el destino está escrito el destino está escrito paz 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 y más paz que Dios bendiga con paz a Venezuela quiero entregar esta ley habilitante para que ustedes la debatan la revisen es una ley para preparar a nuestro país y que nadie nos sorprenda como dice Cipriano Castro que nadie nos sorprenda preparar a nuestro país para cualquier circunstancia porque Venezuela tiene la fuerza el fuelle la historia el amor y la capacidad para salir adelante así que aquí le entrego esta ley antiimperialista al diputado Diosdado Cabello Rondón buenas noches a todos y a todas que viva Venezuela que viva que viva la paz que viva abajo el imperialismo abajo que viva el amor eterno de nuestros libertadores que viva Bolívar que viva que viva Chávez que viva hasta la victoria siempre en estos momentos el presidente de la república hace entrega de esta propuesta legislativa que busca ampliar las capacidades del ejecutivo nacional para garantizar la defensa estratégica de la nación ante la amenaza que representa la petición que realizó Barack Obama al congreso de los Estados Unidos de esta manera el presidente de la república expone los motivos que hacen en estos momentos al pueblo venezolano llamar a la unidad y a la defensa de la nación ya que el imperio más grande de la humanidad en la actualidad trata de socavar la paz de Venezuela por medio de instrumentos jurídicos que buscan irrumpir contra la soberanía del pueblo venezolano en estos momentos el jefe de estado conversa con miembros del alto mando militar y sube a saludar a la directiva de la asamblea nacional la cual presenció conjuntamente con los diputados presentes una exposición histórica de los acontecimientos en los cuales el imperialismo norteamericano ha remetido contra el pueblo venezolano y mediante escuchamos el himno nacional la ley respetando la virtud y honor gloria al bravo pueblo que en tu corazón la ley respetando la virtud y honor abajo cadenas abajo cadenas gritaba gritaba el señor gritaba el señor y el pobre en su chosa libertad pidió a este santo nombre temblor de pavor que pide el egoísmo que otra vez triunfó a este santo nombre a este santo nombre temblor de pavor el bide el egoísmo que otra vez triunfó el bide el egoísmo que otra vez triunfó gloria al bravo pueblo que en tu corazón la ley respetando la virtud y honor gloria al bravo pueblo que en tu corazón la ley respetando la virtud y honor ¡Viva el esfuerzo! ¡Viva el esfuerzo! Alto mando militar diputados presentes directiva de la asamblea nacional pueblo en la asamblea nacional todos en conjunto acaban de cantar parte del himno nacional como muestra de la lucha antiimperialista seguimos escuchando también palabras del presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello Romano Nicolás Maduro agradecemos su presencia acá en esta asamblea extraordinaria explicación a nuestro país y a quienes nos ven en otras partes del mundo a través de Telesur sobre una realidad que está allí ya en este momento la amenaza al imperialismo norteamericano sobre nuestra patria y no es esto una amenaza solo contra los chavistas ojalá lo entendieran el sector de venezolanos y venezolanas que adversan al gobierno bolivariano es una amenaza contra la patria de Bolívar es una amenaza contra la patria de nuestros hijos de nuestros nietos de nuestros hermanos de nuestros padres de nuestras madres es una amenaza contra todos nosotros y todas donde no va a haber distinción de ninguna naturaleza normalmente cuando el imperialismo se ocupa de amenazar manda sus mensajes esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela a estar unidos en defensa de la patria bolivariana nuestra patria libre soberana independiente por mucho que adversen el proyecto bolivariano chavista por mucho que sea adversado creo que muy pocos venezolanos estarían dispuestos a arrodillarse ante amenazas al imperialismo norteamericano mucha gente hemos recibido muchísima muchísima apoyo de sectores que no son chavistas donde manifiestan su indignación su rabia su impotencia ante el abuso de quien hoy dirige el más grande imperio quizás de todos los tiempos no tenemos dudas que nuestro pueblo va a salir a iroso compañero presidente y para nada deseamos para nuestro país un momento de guerra no, no por Dios somos enemigos de la guerra no queremos ni guerra aquí en Venezuela ni guerra en ninguna parte del mundo somos propulsores de la paz en cualquier parte al contrario al contrario nuestra patria es recordada en el mundo y reconocida en el mundo por su solidaridad con los pueblos que tienen necesidad de que padecen calamidades somos reconocidos partícipes no por voluntad propia sino a petición de algunos estados a colaborar en su proceso de paz interno porque nos reconocen un pueblo de paz porque saben que jamás atacaríamos ni haríamos nada para generar guerras entre los pueblos pero eso no quiere decir que nosotros seamos débiles y eso no quiere decir que nosotros vamos a decir si señor Obama lo que usted diga no señor Obama usted está equivocado este es un pueblo libre soberano independiente ocúpese de gobernar a los Estados Unidos los venezolanos y las venezolanas sabemos gobernarnos aquí durante 40 años y un poco más el país fue gobernado por un sector de este país de manera equivocada según nuestra apreciación total y absoluta de manera equivocada y de manera pacífica nuestro pueblo se dio un cambio y es el cambio que estamos viviendo en este momento en paz en democracia y nosotros estamos obligados para las futuras generaciones seguir preservando nuestro país en paz y en democracia verdadera hoy esta ley querido presidente nosotros vamos a llevar la primera discusión aquí han venido diputados que están hasta afectados de salud cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla donde estemos estaremos para apoyar la paz y la tranquilidad nuestra propuesta es un mundo socialista entendemos que el imperialismo norteamericano no le gusta pero dejen que nos equivoquemos nosotros mismos y que corrijamos nosotros mismos nuestros errores y que seamos capaces de decirle a todo el mundo que si hay una oportunidad de salvar no solo a Venezuela sino a todo el mundo a través del socialismo seamos y sigamos siendo el ejemplo para muchos pueblos nuestra propuesta donde no haya exclusiones donde aquellos olvidados de toda la vida que no sabían ni leer escribir ahora saben leer escribir donde aquellos que habían perdido hasta la vista hasta la visión por una simple operación gracias al socialismo y al comandante Hugo Chávez ahora pueden ver la luz del sol a aquellos que jamás y nunca pensaban estudiar ahora andan estudiando aquellos que no tenían una pensión para nada una pensión de hambre y de miseria ahora vamos rumbo a los 3 millones de venezolanos y venezolanas atendidos y seguiremos avanzando que es un niño sonriente mire presidente yo me paré en estos días que fuimos de Maturín a Cumaná a Cumaná pasamos por Cumanacoa donde pasamos con el comandante Chávez y nos paramos en un sector que se llama Cereño pueblo allá donde hubo una inundación y nos metimos en una casa pasa para acá Diosdado ¿verdad Jesús? y en la sala de la casa estaba una niña con su canaimita estudiando en capitalismo eso no es posible pueblo humilde trabajador déjenos tranquilos señor Obama nosotros no nos metemos con nadie pero estamos obligados a hacer lo que tengamos que hacer para defendernos y aprobar esta ley habilitante es parte de eso compañero presidente cuente con nuestro apoyo ojalá ojalá haya sectores en la oposición que entiendan que esto no se trata de una cosa para el chavismo se trata de una cosa para defender la patria y a todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas muchísimas gracias compañero presidente por estar acá muchísimas gracias nuestro mensaje a los venezolanos cuenten que esta asamblea nacional siempre siempre estará defendiendo a los venezolanos a los venezolanos bien son las palabras del presidente de la asamblea nacional y osado cabello quien hace un recuento de todo el compromiso social que ha asumido la revolución bolivariana y que se ha seguido profundizando con el presidente obrero Nicolás Maduro Moros destacando que ya van rumbo a los tres millones de pensionados a nivel nacional que continúan todos los proyectos sociales y de esta manera se demuestra que la opción que se sigue defendiendo desde el gobierno nacional es una opción que reivindica las mayorías del país y que beneficia en todos los sectores sociales en todos los rincones el país continúa este tipo de proyecto social al cual se opone el gobierno de los Estados Unidos queremos finalmente en la retirada del presidente de la república del hemiciclo protocolar recordar algunas de sus palabras más importantes entre ellas destacamos que hizo un recuento histórico en los últimos 200 años de injerencias y amenazas a parte de los Estados Unidos aseguró que no podrán con nosotros no han podido y no lo harán en estos tiempos de revolución también manifestó que la ley habilitante es una ley habilitante antiimperialista destacó también que cada vez que Estados Unidos señaló o generó un documento parecido una petición parecida al congreso todas estas acciones imperialistas culminaron en intervenciones militares tanto en América Latina como en otras partes del mundo destacó que es la amenaza más importante o más difícil que ha enfrontado el país en los últimos años en nuestra patria motivo por el cual llamó a la unidad nacional de todos los sectores finalmente solicitando a toda la asamblea nacional en pleno tanto a sectores de oposición como de la revolución a condenar el ataque de esta ley a instarle a Barack Obama su derogación y a que se evite que Estados Unidos se inmiscuya en los asuntos internos del país es parte de la información que se ha generado desde acá desde el Palacio Federal Legislativo donde nosotros ofrecemos esta transmisión para todos ustedes y con estos mismos detalles en estos momentos nosotros pasamos a dar sin duda detalle de este discurso simbólico importantísimo histórico que ha dado el presidente de la república en el cual no solamente destacó las luchas que se han dado en los últimos años en el país sino que también destacó todas las intervenciones estadounidenses en los últimos años en diferentes partes de Latinoamérica manifestó que esta nueva amenaza no es solamente contra Venezuela sino que es total contra el pueblo venezolano pero también contra la comunidad latinoamericana y caribeña motivo por el cual instó a la unidad nacional pero también a la unidad latinoamericana y del Caribe pues unidos seremos invencibles señalaba el presidente de la república es parte de la información que se generó desde acá el Palacio Federal Legislativo y nosotros con esta misma retornamos este contacto a los estudios adelante bien agradecemos a nuestro compañero Luis Araujo quien se encuentra en la asamblea nacional reiteramos la información solicitud oficial que hace el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro ante la asamblea nacional ante el presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello de una ley habilitante contra el imperialismo poderes oficiales para defender la paz y la soberanía de nuestro país esto ante las nuevas agresiones que ha arremetido el gobierno norteamericano dirigido por el presidente de esa nación Barack Obama contra la patria de Bolívar contra nuestro país Venezuela el hermano